La artista plástica Cecilia Olivet expone en el Hotel CEN del Balneario La Paloma. La verdad, una oportunidad que estamos ahora experimentando con Daniel en el CEN, esa posibilidad que él nos brinda de mostrar a los artistas nuestras obras en un entorno específico, que es el de las habitaciones, el del lobby, y bueno, eso. Nos encontramos con toda la producción del 2016-2017, en la que yo trabajé la contactografía en gran formato, intervenida con óleo. He estado exponiendo en lo que va del año, he estado exponiendo en Punta del Este, en Montevideo, y bueno, recientemente estuve en Cuba, la mía fue la exposición central del Uruguay en el Festival del Caribe, que este año, 2019, Santiago de Cuba se lo dedicó al Uruguay, porque cada año dedican el festival a un país. Cecilia se refirió a lo que es ser un artista en el interior del país. El trabajo en realidad lo puedes realizar en cualquier lugar del país que sea, ¿no? En La Paloma tienes la posibilidad de desarrollarlo en un entorno inmejorable, ¿no? Porque el lugar en sí es inmejorable. Lo que tienes es que moverte para poder mostrar tu trabajo en los diferentes ámbitos. La muestra que permanece en La Paloma, en el Hotel Zen, llegará al World Trade Center de Montevideo. Yo voy a estar para el World Trade Center, que yo pertenezco al staff de Red Trick Art Gallery, la galería del árbol rojo, vamos a decir, ¿no? En español, porque estamos en Uruguay. Con la galería yo voy a estar en el World Trade Center en mediados de octubre, por ahí. La artista, por último, se refirió a una obra dedicada a Delmira Agustini. Bueno, tengo un amor especial por una obra que es la obra Delmira, porque me generó mucha cosa. Yo traté de hacer un homenaje, si se quiere, a Delmira Agustini con esa obra. Y me generó mucha cosa durante el proceso de trabajo. Entonces, hasta me quedé muy ligada a eso. Cecilia Olivet nos brindó los contactos para quienes quieran conectarse con ella. Bueno, lo pueden hacer en mi casa directamente. Lo pueden hacer a través de Daniel, tanto del Zen como del Palmas de Mallorca, que aunque no estén las obras, igual nos vamos a seguir manteniendo en contacto. O lo pueden hacer a través de mi correo electrónico, que es colivet9.gmail.com. Y a través de mi celular, que es 098-745-708. Esos son contactos que los podemos dejar. ¡Suscríbete al canal!